Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernández y Nerea Pérez de las Heras. Cada vez más irónico este título. Cada día más. Y lo mejor está por escuchar también os lo podíais cambiar. Hola, mejorcita. ¿Cómo estás? En shock, ¿no? Como todas las semanas. Bueno, estos días además estás recibiendo noticias del ensañamiento de Israel sobre la franja de Gaza, pero también informaciones engañosas, contradictorias, cutres, que te presentan lo que está pasando como una guerra normal, como un conflicto entre fuerzas iguales. Hoy te vamos a intentar aclarar esto para que no te timen, vaya, para que estés siempre ubicadísima. Bueno, ubicadas, alertas y conscientes. Así os queremos exactamente como... Como estamos nosotras. Y sobre todo, como estaba Nerea en su informe clínico, efectivamente. Vamos a hablar con José Abut Arbus y Olga Rodríguez, dos expertos en la cuestión palestina que nos darán precisamente un poco de luz. Y hablando de luz, hay acuerdo para formar gobierno entre PSOE y Sumar, que incluye la semana laboral de 37,5 horas, los impuestos a la banca y las grandes energéticas o el aumento del parque público de vivienda. Lo trataremos con más profundidad cuando efectivamente ese señor se ha embestido. Embestido, embestido. Porque ahora mismo es que si no, se nos acumulen las tareas, Nerea. Qué barbaridad. Qué bueno que esto lo estáis escuchando el miércoles, lo grabamos el martes. A lo mejor hay muchas informaciones sobre esto. Les vamos a vigilar. Lo que tenéis que saber es que a esta gente les vamos a vigilar. Yo pensaba que iban a ser más lentos que mi pierna ortopédica y si me han adelantado, me da un poco de rabia eso te tengo que decir. Estos días también seguimos completando el bingo de las siete plagas que imagino que estáis haciendo desde Filomena y el COVID. Ya nos queda solo que lluevan ranas, creo, y que vengan unos perros a nuestras casas a robarnos a nuestros hijos primogénitos. Bueno, no es coña. Hemos tenido lluvias torrenciales y se vienen más sorpresas. Efectivamente. Bueno, la sorpresa es que Carla, la prima de la princesa Leonor, fuese, por ejemplo, presidenta de España. Sería una buena sorpresa. Pobre criatura. Qué criatura. Pobre criatura. Le mando un beso. Bueno, pensábamos que las consecuencias del cambio climático las iban a vivir nuestros hijos o nuestros nietos, pero Nerea, en lugar de los hijos o los nietos de tus gatos, no, las vamos a vivir efectivamente nosotras. No se puede ir a Marte. Quítate eso de la cabeza, que eres un machiruno megalómano, como Elon Musk, lo único que se puede hacer ahora mismo es tomarnos en serio la que tenemos encima. Otra cosa de la que vamos a hablar es el chaladito de Milei, que os gustó la semana pasada. Ese señor argentino que parece un troll del tesoro atropellado. La gente joven igual no ha entendido esta referencia. Buscadle en internet porque tiene ese pelufi. El pelufi. El pelufi. El pelufi total. Bueno, de hecho, es que efectivamente en Argentina las urnas le han parado los pies a este caballero que va con motosierra a hacer la comp al Lidl. Y esta persona que recordemos quiere abrir la compraventa de órganos al mercado. Líderes de ultraderecha, esos locos bajitos. Bueno, venga, vamos a ello. Lo que ha pasado estos días. Bueno, pues una de las cosas que ha pasado precisamente es esto que os avanzábamos. El peronista Sergio Massa gana la primera vuelta de las elecciones argentinas, pero por poquito. Ha sorprendido este domingo superando al ultraconservador Javier Milei. Y bueno, pues estamos en esta primera ronda. Más de 25 millones de personas concurrieron a las urnas. Es una participación bastante alta. Y se abre la posibilidad de que Massa pelee la presidencia. Milei pareció cuestionar esta hegemonía, incluso prometiendo que acabaría con planes sociales, educación, salud pública, que estaría a la calle a decenas de miles de empleados del Estado. Pero bueno, pues la tendencia en las elecciones ha cambiado y el peronismo parece recuperarse. Así que bueno, pues qué bien. La segunda vuelta es el 19 de noviembre. Yo era copiloto, efectivamente. Bueno, la otra opción. A ver, Massa es el ministro de Economía. Es un país con una inflación del 140%. Que esto no hay que perderlo de vista. Una de las cosas que quiere Milei es tirar el Banco Central. O sea, ya, adiós. O sea, que le pongan, como dice mi amigo Franco Bertolucci, que siempre le estoy mencionando últimamente, pero es que hija, es argentino. Y hablamos mucho. Que le pongan una estrella más a la bandera de Estados Unidos. Y acabamos antes, nenas y todas a casa. Esta semana del sequito de chaladitos alrededor de Milei, que es muy fuerte, pues hemos escuchado a Lilia Lemoine, no sé si es Lemoine o Lemoine, anunciando un proyecto de ley de renuncia de la paternidad, que les permitiría a los hombres decidir si quieren o no hacerse cargo económicamente de sus hijos. Es que son gente bastante, bastante, bastante fuerte. A ver, es fuerte porque además, bueno, al menos ya van de cara. Otro dice ahí. O sea, al menos ya es pues un facha a calzoncita. No, 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 pero cosas muy innovadoras. Privatezar el mar. Cosas muy innovadoras. O sea, de verdad, es peña que no sabes por dónde te va a salir. Privatizar el mar. Hombre, las playas con los estabilimentos en Italia, bastante privatizadas están y nadie se lleva las manos a la cabeza. Lo que pasa es que, claro, sobre el papel, o sea, cuando te llega una bandera a España, como propaganda electoral a tu casa, pues a lo mejor te alarma más o menos. Pero, claro, privatizar efectivamente el mar, pues en fin. Bueno, os habéis mojado que te cagas. Y nos hemos mojado todas. Árboles que se caen. Ya si con lluvia normal la ciudad colapsa, nuestro Madrid con récord, imagínate. Se registró hace poco, el jueves pasado, perdón, el día más lluvioso en 163 años. 100 litros por metro cuadrado. Acostumbrados a estas movidas que son fruto del calentamiento de los mares, que los saben los expertos. No queremos hacer un programa entero del cambio climático. Otra vez. Porque no os tiréis por la ventana. Es que ya, ¿qué coño más queréis? No, a ver, bueno, pues la ecuansidad de esto es así. La única cuestión es que aparte de que, bueno, es que tiene que llover. Bueno, ha llovido y mucho, pero sobre todo en una ciudad que no estaba prevista para acoger toda esa cantidad de litros. Pero es que realmente, aunque chispe... Solo para ser la capital mundial del flamenco. Calla. Solo podemos hacer eso. Arsa. Alcantarillado, olvídate. Exacto. Ahí he estado en Nueva York diciendo que aquí lo que se nos da bien es esto. Arsa, ole, ole, ole. Bueno, en fin, no, pero ahora, sin broma, la hojarasca se acumula, esto nos está limpiando, Almeida, por el amor de Dios. O sea, Almeida, déjala wedding planner, que yo sé que tú estás ahora mismo ocupadísimo con las nupcias que se te vienen, pero por favor, que alguien se haga cargo de esta ciudad. O sea, es que no podemos más. Y como no podemos más, ahora sí que sí. Vamos a ver si nos podemos sostener de estas personas maravillosas que nos acompañan en el tema de hoy. Nerea, que desde luego, fuera de bromas, es tristísimo, arduo, denso, triste. Tristísimo, complicadísimo. Duro de pelar. Pero tenéis muchas dudas, eso también, y las vamos a intentar resolver. Yo creo que vamos a poder. Ay, amigas, la peor de las remangadas. Empezábamos diciendo que lo que está sucediendo en la Franja de Gaza se está tratando por los medios como una guerra al uso, como un conflicto de igual a igual, cuando en absoluto lo es. Para explicar esto en profundidad, para explicar lo que lleva pasando ya más de 50 años, pues vamos a contar con voces expertas. De momento, y para hacer una intro, ¿qué es Gaza? ¿Qué es Gaza? Pues es un territorio asediado, ocupado, sin casas, sin piedra sobre piedra, ahora sin agua ni luz desde hace un tiempo, sin recogida de basuras y sin recogida de cadáveres, bajo las bombas de uno de los estados más militarizados del mundo, Israel. Con una población de unos dos millones de personas hacinada en una superficie que es más o menos la misma que la de la isla de La Gomera y que no tiene ningún lugar a donde ir. En cambio, ¿qué es Israel? Pues como decía Sergio Cefanjul en una columna reciente en El País, es un bully mimado por todas las potencias, por Estados Unidos y por Europa, que incumple sistemáticamente la legislación internacional sin ninguna consecuencia. Los gobernantes están obstinados en halagarle y pasárselas todas. ¿Qué tenemos en Israel? Pues un ministro de Finanzas que se autodeclara fascista y homófobo y que dice y abro comillas tenemos que ser crueles ahora y no considerar demasiado a los cautivos. Un portavoz militar que ha afirmado que nuestro objetivo es crear daño, no es la precisión. Lo estamos viendo con las miles y miles de víctimas entre la población civil que se están produciendo y con la deshumanización del otro, como les llaman constantemente animales. Palestina es un miembro observador de la ONU e Israel es un Estado miembro pleno y por tal motivo está obligado a cumplir la normativa internacional pero la desoye, la incumple. Según Amnistía Internacional, ni el reconocimiento de Palestina por varios estados ni ninguna resolución del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de la ONU cambiará el control efectivo que Israel mantiene a día de hoy sobre la población palestina de Cisjordania incluido Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza que confirman todos los territorios palestinos ocupados. Quedaos con esta palabra ocupados. Efectivamente Nerea pues estos días hemos estado escuchando algunos términos que incluso a lo mejor pues no tenemos incorporadas en nuestro argota habitual como Cisjordania aliada de Israel. ¿Cuáles son los estados árabes que están también haciendo un support bueno pues del conflicto en un lado o del otro? Muchas dudas como el nacionalismo judío que son los sionistas apartheid todo esto detrás de un conflicto que lleva más de 70 años en vigor y bueno y al final con un tratamiento de con un tratamiento mediático con un uso muy determinado del lenguaje. Hemos ido viendo porque Israel ya sabéis que es aliado de Estados Unidos que tiene detrás también a Gran Bretaña y por lo tanto la prensa occidental pues también nos ha puesto en bandeja un tipo de información pues evidentemente no favorable o con no la precisión que deberíamos de haber recibido. por eso hemos decidido hacer este programa y hablabas tú de la humanización Nerea me da mucha lástima que precisamente el borrado cultural que se le quiere hacer al pueblo palestino pase por precisamente pues bueno pues lo que estamos viendo ahora no solamente se está hablando de una limpieza étnica de una cárcel de una cárcel abierta con las fronteras cerradas cuando se está advirtiendo de que se va a bombardear expresamente de un sitio del que no se puede directamente salir y ya son muchas las personas que están haciendo pues un boicot contra Israel ante las masacres que viene recibiendo Gaza insisto desde hace décadas y a mí me gustaría pues poner la voz que merece esto que es precisamente la del poeta y escritor palestino Moritz Barghouti que decía lo siguiente en su poeta en su poema también está bien traducido por Marisol Sánchez lo siguiente también está bien morir en nuestra cama sobre una almohada limpia y entre amigos está bien morir una vez con las manos cruzadas sobre el pecho vacíos y pálidos sin arañazos sin cadenas sin banderas y sin pedir nada está bien tener una muerte sin polvo sin agujeros en la camisa sin marcas en las costillas está bien morir con una almohada blanca no la acera bajo las mejillas las manos descansando en las de los que amamos rodeados de médicos y enfermeras desesperados sin nada pendiente salvo una elegante despedida sin prestar atención a la historia dejando el mundo tal como es esperando que algún día algún otro lo cambie muy buenas tardes Olga Rodríguez ella es periodista especializada en información internacional de Oriente Medio y de Derechos Humanos también ha sido la mujer más mencionada durante estos días en muchos medios precisamente por ser una persona que trabajas sobre el terreno Olga ¿cómo estás? Pues un placer estar aquí con vosotras Cuéntanos cómo es directamente y sobre todo en qué consiste tu trabajo desde cuándo vienes realizándolo y qué es lo que la cobertura que has hecho tú durante todos estos días Bueno yo empecé en los años 90 como periodista precisamente aquí en esta casa en la cadena SER y desde entonces como periodista especializada en información internacional me ha tocado cubrir muchísimos conflictos lamentablemente creo en la paz quiero creer en la paz pero empezamos el siglo con la llamada guerra contra el terror que supuso la violación sistemática de la ley internacional como respuesta a los atentados del 11-S eso ha supuesto más horror invasiones ilegales bombardeos contra población civil cárceles secretas torturas lejos de mejorar las cosas ha sido una estrategia que una y otra vez las ha empeorado y que ha hecho más daño que los propios terribles atentados del 11-S en sí y eso supuso que tuviera que cubrir guerras como la de Afganistán como la de Irak y también ha estado muy a menudo en Gaza y en los territorios ocupados palestinos es como vivir entre dos mundos vas tú sola además ¿no Olga? habitualmente sí cuando trabajo en radio y prensa escrita sí y bueno es este mundo de acá que nunca para las agujas del reloj y todo sigue aunque y yo vengo con la sensación de que hay veces que hay que pararlo hay que pararlas y pensar y reflexionar sobre sobre lo que ocurre muy cerquita porque esto es al otro lado del Mediterráneo aquí hablamos de todo como si fueran abstracciones o teoría intangible como si fuera un videojuego en el que un día puedes elegir el personaje rojo y al día siguiente el azul y no tiene consecuencias como si hubiera tantas verdades como opiniones ¿no? y al otro lado lo que hay son cuerpos hechos daños tangibles y un horror que dura generaciones es muy difícil vivir entre esos dos mundos ¿no? pero bueno mucho peor lo tienen los de allá que no pueden salir de esas sociedades tan castigadas y tan apaleadas estamos viendo y lo estabas diciendo antes de entrar me parece una analogía perfecta lo de que se están eligiendo bandos como si esto fuera un videojuego y en Madrid pues ha habido una pelea incluso muy muy fuera de tono en la asamblea de Madrid esto ha entrado en las negociaciones para la formación de gobierno pero a mí me da la sensación de que no sé qué te parece a ti que has estado ahora en Líbano cerca de no sobre el terreno porque no puedes pero muy cerca del terreno ¿qué sensación te da ver todo esto si es real si es artificial si es para llamar la atención a mí me resulta a veces bastante frívolo ¿no? es que toda posición tiene consecuencias y aquí estamos hablando de que hay ya más de 5.000 muertos casi 2.000 niños en Gaza y no es la primera vez que hay una ofensiva dura de Israel contra Gaza en Cisjordania desde enero hasta antes de los ataques atroces de Hamas habían matado Israel a través del ejército o de colonos a 170 personas hay una aplicación de un régimen de discriminación de apartheid contra la población palestina en Cisjordania definido como tal por Human Rights Watch Pet Selem Amnistía Internacional ¿qué supone eso? Cisjordania que no está conectado con Gaza en medio hay territorio israelí Cisjordania en sí mismo es un queso gruyer con aldeas y ciudades separadas entre sí por carreteras de uso exclusivo israelí checkpoints israelíes el muro del apartheid de 8 metros la gente no puede tener una vida normal hay niños que se levantan a las 5 de la mañana para intentar llegar a sus colegios e institutos porque hay colas tremendas en estos checkpoints militares israelíes y eso es lo que está pasando en este momento ante la mirada del mundo y quedarán los libros de historia los aplausos los apoyos los silencios y la normalización de esta masacre entonces depende mucho de lo que pase estos días y semanas en la diplomacia de la comunidad internacional occidental no es algo que es una teoría una abstracción detrás de eso hay consecuencias graves no solo para la población palestina también para nosotros esto va más allá de palestina nosotras aquí estamos viendo como hay países que están intentando prohibir manifestaciones de apoyo al pueblo palestino Alemania por ejemplo Alemania Francia también se lo ha planteado y lo ha intentado que son manifestaciones que apoyan las resoluciones de Naciones Unidas la aplicación del derecho internacional y de los derechos humanos siempre que hay un contexto belicista de normalización de la guerra como única vía esto repercute en nosotros y estamos viendo cómo estamos retrocediendo cómo hay recorte de libertades y de derechos y cómo hay una normalización de cierto autoritarismo que nos puede influir por eso tenemos que estar muy pendientes todas a un eurodiputado español le han obligado a quitarse un pañuelo palestino en un acto de la ONU por ejemplo entre otras cosas y por qué Palestina no tiene el apoyo internacional de forma manifiesta bueno Israel es un aliado preferente de la Unión Europea también de Estados Unidos la mayor ayuda militar económica que Estados Unidos da al año a un país en el mundo es a Israel un paréntesis que te interrumpa ¿qué quiere decir aliado preferente? con bueno pues mimado podemos decir que mimado el bullying mimado que decimos al principio exacto hay 72 resoluciones de Naciones Unidas que Israel ha incumplido el meollo de este tema o sea si después de esto que está pasando en Gaza volvemos al estatus quo anterior de los atentados de Hamas seguirá sin solucionarse el problema el meollo de este asunto el nudo gordiano es la ocupación ilegal por parte de Israel y ese régimen de discriminación aplicado constante al pueblo palestino se habla de la solución de los dos estados pero son palabras vacías porque en los últimos 30 años desde los acuerdos de Oslo desde los años 90 hasta hoy no ha habido ningún paso dirigido en esa dirección y la comunidad internacional occidental se ha confiado mucho pensando que dejándolo así enquistado podía pasar pero la realidad es que el pueblo palestino sigue existiendo son casi 7 millones de personas pero lo cierto es que a día de hoy precisamente por esa condición territorial de la que hablaba antes que no hay conexión es imposible esa solución de los dos estados a día de hoy a no ser que se retiren los más de medio millón de colonos que ocupan ilegalmente Cisjordania y Jerusalén Este y puede haber una continuidad territorial que a día de hoy no existe y ese es uno de los grandes problemas las potencias lo que estaban haciendo la comunidad internacional lo que estaba haciendo era darle la espalda a una situación completamente anómala que no es que la llamemos apartheid es que realmente lo es porque si una criatura se levanta y tiene que pasar varios checkpoints para llegar a su colegio es imposible que tengan una vida normal e Israel tiene la potestad y la posibilidad y de hecho lo está haciendo de dejar a esas personas sin servicios básicos en este momento exactamente es una limpieza étnica podemos hablar de apartheid podemos hablar de limpieza étnica en Cisjordania hay un apartheid porque se niega derechos a la población palestina derechos básicos fundamentales no se la quiere asumir como ciudadanía de pleno derecho porque eso atentaría eso acabaría con la mayoría judía Israel se concibe a sí mismo con un estado judío de mayoría judía entonces quiere el territorio de Cisjordania pero no quiere asumir a la población del territorio porque esto cambiaría demográficamente todo esto es lo que se llama la cuestión demográfica y en Gaza lo que está ocurriendo en estos momentos es una nueva limpieza étnica es un término del derecho internacional que implica desplazamiento forzado primero a través de la orden de Israel a cientos de miles de palestinos diciéndoles que se tienen que ir al sur de Gaza y esto es una advertencia que ha lanzado la relatora de Naciones Unidas diciendo esto es un desplazamiento forzado esto puede constituir un crimen de guerra y esto puede constituir una limpieza étnica ¿por qué? porque además tenemos al viceministro de Exteriores israelí que ha propuesto y otras voces del gobierno israelí que ha propuesto que todos estos cientos de palestinos que viven en el norte que también se desplacen al desierto del Sinaí en territorio egipcio construiremos ciudades de tiendas de campaña dijo textualmente esto es lo que ha saltado las alarmas porque sería una nueva Nakba que es a lo que la población palestina llama al desastre en 1948 hubo una limpieza étnica 750.000 palestinos fueron expulsados y víctimas de un desplazamiento forzado en 1967 con la ocupación ilegal por parte de Israel de Cisjordania Gaza y Jerusalén Este más el Sinaí egipcio y los saltos del Golán la guerra de los seis días exacto toda esa ocupación permanece excepto el Sinaí egipcio se retiraron a través de los acuerdos de paz de Can David con Egipto en el 79 eso a día de hoy sigue siendo una ocupación que está en tiempo presente yo cada vez que voy a Cisjordania veo nuevos asentamientos o sea no es una ocupación que ocurrió sigue ocurriendo y sigue extendiéndose esos asentamientos a los que van colonos judíos protegidos por el ejército israelí y subvencionados por el Estado israelí y ahora por eso se está hablando en Gaza de una nueva Nakba y una nueva Naxa que es a lo que se llama a ese éxodo de 1967 ya lo tenemos de facto ya hay mucha gente que ha tenido que desplazarse al norte no tienen casas yo hablo con la gente de Gaza mucha gente se ha quedado sin casas porque han sido destruidas ¿qué voy a hacer el día de mañana? ¿dónde me voy a ir? y además con la presión por parte de Israel de forzar ese desplazamiento a Egipto ante lo cual el régimen egipcio se está negando porque entiende que eso también sería una bomba de relojería demográfica para sí mismo más allá de que los palestinos no quieren y muchos están diciendo es que esta vez no nos vamos a ir porque sabemos lo que supone eso que nunca más podamos volver podemos definir la política de Raleigh como una política de hechos consumados entro en un sitio a veces dice que temporalmente pero ahí se queda y esa es la política de hechos consumados que hemos estado observando en estas últimas décadas con un incumplimiento sistemático de las resoluciones de Naciones Unidas y en este sentido ha ido además consiguiendo bueno ciertos acuerdos con algunos países árabes como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos y otra serie de estados ¿por qué? o sea ¿cuál es exactamente la posición o el posicionamiento de algunos de estos países? o sea digamos que Egipto Irán y Siria están del lado de Palestina ¿quién está del lado de quién? ¿por qué se dice que Cisjordania lo está controlando plenamente Israel? bueno es que de facto hay una ocupación ilegal por parte de Israel de Cisjordania uso este término porque es el término de las resoluciones de Naciones Unidas vamos entonces Israel como potencia ocupante tiene la obligación de controlar ese territorio teóricamente tendría que servir de servicios públicos por ejemplo a la población palestina pero sistemáticamente se los niega desde algo tan simple como la recogida de basuras imaginaros lo que eso supone con respecto al orden regional bueno por un lado claro esto daría para otro programa pero Egipto firmó la paz con Israel hace tiempo Jordania también tiene relaciones cordiales con Israel Emiratos Árabes también había firmado unos acuerdos recientemente con Israel Irán apoya Hamás Qatar también está detrás de Hamás pero dentro de esto cada uno juega sus cartas Arabia Saudí estaba ultimando un acuerdo impulsado por Estados Unidos con Israel a través del cual Estados Unidos a cambio le iba a garantizar a Arabia Saudí cierta protección y al mismo tiempo facilitarle ayuda militar y tecnológica para bueno de alguna manera desarrollar un poquito un programa nuclear teniendo en cuenta que también Irán está en lo mismo esto ahora desarrollar un poquito estos atentados lo que lo que lo que hacen y de hecho era una de las cosas que buscaba jamás es paralizar al menos temporalmente este acuerdo podemos decir y mi análisis es que en los últimos tiempos Estados Unidos ha estado muy centrado toda su política internacional en China creyendo que tenía controlado Oriente Próximo y Medio de alguna manera en esta permanente estatus quo y de hecho el impulso de este acuerdo entre Arabia Saudí e Israel tenía como prioridad no el mal llamado conflicto palestino-israelí sino evitar que Arabia Saudí cayera en la órbita de influencia china ¿qué está suponiendo todos estos acontecimientos en las últimas semanas? que la comunidad internacional occidental se está viendo forzada nuevamente a prestar atención a este mal llamado conflicto que estaba olvidado que pensaban que enquistarlo de manera perpetua a costa de la población palestina y a costa de la violación de permitir la violación del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas que no iba a pasar factura bueno está pasando factura va a depender mucho de estos días y de las próximas semanas por donde tire la cosa va a depender mucho por eso es importante las voces que están diciendo hay que pedir un alto el fuego inmediato ¿qué es esto de dar luz verde a la continuación de los bombardeos? si os dais cuenta la mayor parte de las voces de la comunidad internacional occidental piden corredores humanitarios pero no piden un alto el fuego inmediato esta mañana escuchaba a Alexandra Ocasio-Cortés diciendo a ver somos unos cuantos diputados en el Congreso estadounidense que queremos pedir el alto el fuego inmediato y esto provoca mucho enfado en la gente a ver gente que es que pero ¿qué pasa? entonces estáis apoyando la masacre de la población civil ¿cómo puede ¿cómo puede provocar enfado algo como esto? tan sencillo como el alto el fuego nos están obligando a normalizar una masacre yo no sé si estáis viendo las imágenes que llegan a través por lo que dices porque es un mal llamado conflicto porque lo que está llegando a través de los medios es que es un conflicto ¿no? un conflicto es una desavenencia entre iguales y esto no es un conflicto esto es una ocupación esto es una masacre esto es una limpieza étnica esto es un apartheid esto es una situación muy sostenida en el tiempo y además que tiene el apoyo de la Unión Europea han empezado a salir algunas voces Borrell algunos diputados aquí y allá pero bueno Ursula von der Leyen sin representar demasiado a nadie manifestó su apoyo a Israel ante la indignación además de la opinión pública de muchísimos países que estamos saliendo a la calle es que es muy importante lo que dices porque una cosa son los gobiernos y otra las sociedades civiles estamos viendo que cada vez hay más distancia las manifestaciones masivas que se están viendo no solo en el mundo árabe sino también aquí en Estados Unidos el otro día hubo la manifestación más multitudinaria llena de judíos organizada por judíos estadounidenses la mayor de la historia de Estados Unidos probablemente muchos judíos que esto es muy importante también dentro de Israel son una minoría aún pero bueno fuera ¿no? diciendo no en mi nombre aquí hay un daño a la credibilidad de la llamada comunidad internacional occidental que puede pasar factura esa pérdida de credibilidad que lleva tiempo existiendo porque hay un doble rasero puede aumentar y esto explica que los últimos años se hayan cambiado algunas alianzas en la política internacional global estamos viendo el doble rasero ahora todo lo que la comunidad internacional occidental aplicaba para la invasión ilegal rusa en Ucrania aquí es exactamente lo contrario está apoyando a la potencia ocupante y esta enorme contradicción pasa factura y el planeta no es solo Europa y Estados Unidos el llamado sur global Brasil que presentó el otro día una resolución condenando los atentados de jamás y pidiendo un alto el fuego esa resolución fue vetada por Estados Unidos Brasil Sudáfrica India China todos estos países están diciendo a ver esto es una incoherencia que luego tiene consecuencias en las alianzas a nivel internacional yo el otro día entrevistaba a Luis Moreno Ocampo exfiscal jefe fundador de la corte penal internacional que subraya primero que se están produciendo posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte de Israel que deberían ser investigados por la corte penal internacional como la propia ocupación ilegal israelí de Tisjordania lo es absolutamente y luego hacía una reflexión que a mí me parece muy interesante mencionando al general estadounidense Macristal que comandó la guerra de Afganistán y también dirigió comandos en Irak que llegó a la conclusión de que a través de esa guerra contra el terror que bombardea a población civil que tortura que viola la ley internacional se produce lo que él ha denominado la matemática insurgente no sólo no frena la violencia sino que la multiplica porque la violencia engendra violencia y el odio engendra odio en el siglo XXI tenemos vías y canales suficientemente sólidos para apostar por la negociación por la diplomacia y por los acuerdos hemos visto cómo se ha puesto en libertad a cuatro rehenes de Hamas ha mediado Qatar bueno parece que que se puede negociar en las prisiones palestinas hay más de 5.000 presos políticos 1.700 de ellos sin cargos y sin juicios 33 mujeres 170 menores que están ahí y que no pasa absolutamente nada como no pasa nada cuando Israel por goteo va matando a gente en Cisjordania todo esto debe ser revisado por el bien no sólo de la población palestina sino también de la población israelí que en muchos casos dicen no en mi nombre a mí me decía Rami el Hanan que es integrante de Paren Circle que es una organización de palestinos israelíes que trabajan por la paz a Rami un atentado jamás en 2004 le mató a su hija pequeña pero Rami dijo en mi nombre no vais a cometer crímenes y Rami una vez me decía es que yo me he dado cuenta de que mi país Israel hasta que no entienda que el precio de no tener paz es más alto que el de tenerla continuará incumpliendo la ley internacional y continuará negándose a firmar todas las propuestas de acuerdos de paz que hay encima de la mesa si no hay consecuencias vamos a vamos a hablar de la posibilidad de un futuro en paz y vamos a hablar de jamás y de de qué es exactamente de si es un grupo terrorista de a quién beneficia su existencia y para eso tenemos a José Abud Arbush profesor de sociología de las relaciones internacionales en la Universidad de La Laguna y coautor del libro Palestina de los acuerdos de Oslo al apartheid José ¿qué tal? Hola ¿qué tal? ¿cómo estás? te escuchamos te escuchamos solo no te vemos qué pena pero bueno creo que es suficiente José bueno estabas escuchando a jamás hay un tratamiento mediático alrededor de jamás se le llama denomina grupo terrorista en todos los casos explícanos qué es jamás de dónde viene sí bueno efectivamente Estados Unidos y la Unión Europea calificaron a jamás de terrorista hace ya algún tiempo curiosamente fue después de que jamás ganara unas elecciones propiciadas también por esa misma comunidad internacional por Estados Unidos en el contexto de la guerra contra el terrorismo y en el contexto de la segunda entefada del 2000-2005 Estados Unidos consideró en aquel momento que era más importante celebrar elecciones en los territorios palestinos ocupados que abordar el problema de la ocupación militar y feliz y luego una vez que jamás se presentaron elecciones y la canó pues Israel rechazó el resultado y también Estados Unidos y la Unión Europea a partir de entonces bloquearon la franja de Gaza por tierra por mar y por aire Israel y bueno vienen pagando ese castigo colectivo desde hace 16 años ¿cuál es el origen de jamás? el origen jamás está dentro de lo que se considera el islam político o el islamismo y está emparentado con los hermanos musulmanes que era una organización de carácter digamos quietista en el sentido político del término era mucho más religiosa que nacionalista y fue de alguna manera cooptado fomentado por Israel porque era una forma de dividir al movimiento nacional palestino en concreto a la OLP sobre todo porque la OLP tenía una imagen mucho más modernizante ante el mundo occidental era un movimiento secular nacionalista que además se había adentrado ya en el juego político de las relaciones internacionales había aceptado ya prácticamente como se verán los aportes de Oslo el reconocimiento del Estado de Israel y la solución de los dos Estados sin embargo jamás perdón José que te interrumpa un segundo o sea que lo que quieres decir es que Israel le convenía a un interlocutor radicalizado efectivamente en vez de un interlocutor moderado que Israel propició tener un interlocutor menos aceptado claro es decir era un movimiento de carácter mucho más religioso que nacionalista y por tanto digamos mucho más reacio al reconocimiento del Estado de Israel y partidario sobre todo a partir de la primera entefada de una resistencia armada a la ocupación israelí e incluso luego posteriormente se opuso a los acuerdos de Oslo e intentó sabotearlos mediante una serie de atentados atentados que eran aprovechados por Netanyahu u otro para la excusa perfecta de paralizar el proceso con objeto de acabar con dicho proceso y en ese sentido la estrategia de Netanyahu y esto lo recoge incluso la propia prensa israelí durante estos días ¿verdad? como digamos su política ha estado destinada a debilitar a la autoridad palestina que tiene ese reconocimiento internacional que acepta la resolución la solución de los dos estados que una propuesta ante Naciones Unidas de reconocimiento del estado palestino y es reconocido como estado observador en Naciones Unidas pero obviamente Israel veía más en esa moderación en ese pragmatismo del movimiento palestino veía más un peligro que no jamás porque jamás era como un interlocutor que bueno se descalificaba por sí solo porque tenía esa estrategia violenta pues se identifica con el terrorismo lo emparentabas con el mismo radical violento ahora lo están emparentando con el yihadismo que son dos cosas diferentes etcétera etcétera y esta es un poco la historia esa política ¿cómo la has conseguido? hombre tú bloqueas a ver si tú tratas a la gente como bestia al final termina en comportarse como tal es decir el terrorismo o la violencia del colonizado es digamos digamos sustancial o está en sintonía con la violencia del colonizador para la gente más no es un trato mejor y claro hemos condenado a toda una población de cerca de 2.300.000 habitantes en un espacio muy reducido de 365 kilómetros cuadrados a un castigo colectivo infernal donde Naciones Unidas según un informe que emitió ya hace años decía que a partir de 2020 la vida humana no sería posible en la fronja de gas y estamos en el 2023 es decir esta es la situación que ha cosechado Israel de hecho ahora hay algunos estrategias israelíes que están revisando y se muestran críticos diciendo que la política de bloqueo a la fronja de gas era contraproducente que lo que iba a hacer era fomentar la radicalización ese atrincheramiento y que por tanto tampoco han logrado sortear en los temas de seguridad porque la fronja de gas desde el punto de vista de la vida se ha convertido en un territorio estil desde entonces en este sentido José te hago también un poco la misma pregunta que le he lanzado antes a Olga ¿qué intereses persisten detrás del conflicto para que haya tantos países de la comunidad internacional que preserven esa especie de equidistancia respecto al conflicto cuando es manifiesto y la ONU ya ha declarado estas masacres que se están produciendo estos crímenes de lesa humanidad que se están dejando y se están recogiendo hay miembros de la Corte Penal Internacional que así lo están denunciando y es que es una cosa que de verdad a nosotros desde la distancia que tenemos porque vivimos a 9.000 kilómetros de este conflicto nos cuesta genuinamente entender qué está pasando y sobre todo y también más importante si me lo puedes hilar por favor con el punto en el que un estado que debe de incluir lo siguiente población permanente territorio determinado gobierno y capacidad de entrar en relación con otros estados cuestiones que punto por punto parece que está cumpliendo Palestina ¿por qué no es reconocido Palestina por la comunidad internacional? Bien voy a ir por una cuestión básica es decir nosotros estamos asistiendo a un genocidio en directo y además un genocidio donde los líderes occidentales se han puesto al lado no de la víctima sino al lado de quien agrede quien comete ese genocidio no solo se respalda Israel que tiene derecho sin duda a proteger a su ciudadanía y a defenderse es que se le anima ¿verdad? a arrasar con prácticamente la población de Gaza porque estamos hablando de una zona del planeta de mayor densidad y donde un bombardeo se lleva a víctimas civiles de manera inexorable por delante y tenemos que ver la cifra ya van 5.500 muertos la mayoría la inmensa mayoría civiles y una parte importante y sustancial de ello casi el 40% son niños y esto es lo que nuestra liberal e ilustrada Europa junto con Estados Unidos están defendiendo es decir esto es lo que decía antes Olga parece evidente como se ha aplicado un doble rosero Israel es a Palestina lo que Rusia a Ucrania y sin embargo aquí apoyamos a la potencia militar ocupante en detrimento de los derechos de la población ocupada esto es lo que quería subrayar el otro tema porque Israel mire a diferencia de cualquier otro estado Israel fue creado por Naciones Unidas o bueno unilateralmente creado pero con una resolución de Naciones Unidas ¿qué ocurre? es un estado inmune más que animado es un estado inmune cuenta con la garantía el apoyo condicional y ciego de Estados Unidos antes se ha mencionado como fue de contraproducente esa respuesta militarista y solo y exclusivamente militarista a los atentados de 11 de septiembre incluso recientemente Obama ha llamado la atención de que Israel no cometa el error que cometió Estados Unidos de dar una respuesta esencial y exclusivamente militarista sin ninguna perspectiva política de resolución del conflicto ¿qué ocurre? Israel es hoy una de las principales potencias mundiales es decir estamos ante uno de los ejércitos de los primeros ejércitos del mundo y obviamente tiene unas conexiones sobre todo con Estados Unidos y también con muchos países europeos diferente relación hay diferente sensibilidad en Alemania Reino Unido Italia Francia etcétera sin entrar en detalle pero obviamente Israel está por encima de la ley lo hemos visto con el representante de Naciones Unidas de representante israelí en Naciones Unidas que cuando se le da un informe sobre la violación de los derechos humanos por parte de Israel rompe ese informe en el es decir delante de las cámaras del mundo ¿por qué? porque se sienten inmunes protegidos por Estados Unidos y Estados Unidos establece un doble racer en este caso de manera permanente como esa mencionada ese mencionado ejercicio del veto para una resolución que lo que pide es parar humanitariamente la guerra ¿qué intereses tiene? básicamente mire Israel hace la función de lo que sería en el lenguaje de otro momento de lo que era una potencia subimperialista es decir Israel es como si fuera un portaavión de Estados Unidos de las potencias occidentales en el corazón del Oriente Medio se creó con ese propósito y sigue cumpliendo ese rol y esa función mire Israel está muy contento ¿verdad? de tratar con todas las dictaduras árabes Israel teme que una democratización del mundo árabe sea una amenaza existencial ¿por qué? porque considera que cualquier gobierno democrático legítimo tiene que tener una política exterior en sintonía con su ciudadanía y obviamente Israel sabe que la ciudadanía de la región mientras siga siendo un estado colonial y de apartheid suscitará un enorme rechazo no porque sean judíos no utilicemos se está utilizando la baza del antisemitismo sin parar incluso aquí efectivamente no no sino porque es un estado colonico es un estado de ocupación militar de segregación y apartheid esta es básicamente un poco las claves dicho de manera fin sintetizada José ¿qué intentos de paz ha habido y por qué no han funcionado? mira estamos celebrando ahora bueno el mes pasado y el libro que acabas de mencionar es el fin aniversario de los acuerdos de Oslo los acuerdos de Oslo que previamente en fin venían precedidos por aquella conferencia de Madrid en 1991 que a su vez bueno había un nuevo clima internacional era el fin de la guerra fría había restituido la soberanía Kuwaiti en aquella guerra del Golfo en el año también 91 había estado precedido por la primera antefada que había cambiado e invertido las reglas del juego donde ahora los palestinos mostraban ser el pequeño David frente al gigante goleal que era la potencia militar ocupante israelí y había un optimismo internacional tanto en términos geopolíticos de la unipolaridad de la que gozaba Estados Unidos como geoconómico de la globalización neoliberal etcétera etcétera y en este contexto se celebran los acuerdos de Oslo acuerdos que eran y esto es conocidísimo que eran claramente favorables a Israel porque había negociado una oposición de fuerza frente a la debilidad de la Olete y de hecho hay un reconocimiento desigual la Olete en los acuerdos de Oslo reconoce el derecho a la existencia de Israel que era su carta más preciada mientras que Israel lo único que reconoce es a la Olete como legítimo representante del pueblo palestino pero deja para la recta final de las negociaciones durante cinco años todos los asuntos espinosos como el tema de las colonias Jerusalén Este los refugiados el agua la frontera y en definitiva el estatuto final que tendrían esos territorios ¿cuál era el entendimiento? el entendimiento era que bueno Israel ponía fin a la ocupación y en su lugar los palestinos accedían a la independencia con la creación de un mini estado palestino que se extendería a Gaza Cisjordania y Jerusalén Este donde tendría su capital y viviría en paz y seguridad con Israel de hecho en aquella época hablaba de que la WP era un socio estratégico de Israel porque esa era la solución y la solución de los dos estados es la que mayor apoyo tiene en la sociedad internacional pero es un apoyo más nominal que real porque obviamente durante tres décadas Estados Unidos la Unión Europea todos estos países que ahora incluso apoyan con armas diplomáticas y políticamente Israel no han hecho absolutamente nada cuando Israel ha ido violando esos acuerdos ¿Cómo ha violado esos acuerdos? Pues fácilmente es decir en lugar de aligerar la ocupación Israel lo que ha hecho es incrementarla con el establecimiento de colonias por ejemplo en esa época había solo 200.000 colonos en el año de 1993 actualmente hay 750.000 colonos Lo que contaba Olga primero hacen y ya luego después cierran acuerdos o como nadie reclama o nadie dice nada pues bueno ellos evidentemente de forma sistemática se dedican al incumplimiento manifiesto y que por supuesto desde aquí al menos con cierto orgullo yo creo que podemos decir que la sociedad civil española está rechazando y reclamando un alto al fuego inminente por lo menos en esta situación o sea creo que ahí podemos enorgullecernos por lo menos nosotros desde luego nuestro gobierno es otro asunto sí que es verdad que Yolanda Díaz tenía propuestas encima de la mesa pero pero hay que o sea alguien tiene que decir algo o sea chicos es que no sé o sea no sé qué más añadir la diferencia entre sociedad civil y estados es importante establecer mira por concretar tu pregunta por dar respeto a tu pregunta sin dilatarme todo lo que ha hecho para crear hechos consumados sobre el terreno e imposibilidad imposibilitar la creación de un ministro palestino con continuidad territorial viabilidad económica cohesión demográfica al final Israel es que tampoco presenta una alternativa y dice bueno rechaza la opción de los dos estados porque dice bueno los más duros como Netanyahu u otro bueno aquí no caben dos estados aquí solo hay uno vale se podría llegar a un acuerdo pero claro si ese fue un estado democrático con derechos iguales para todo Israel rechaza los dos estados pero tampoco otorga derechos de ciudadanía a la población palestina que ocupa es decir entre el río Jordán y el mar Mediterráneo hay tres castas están los israelíes judíos que gozan de todos los derechos en pleno derecho los palestinos de nacionalidad o de ciudadanía perdona israelí que poseen algunos derechos pero son discriminados en otros y luego está el resto de la población palestina los terribles ocupados que carecen de todo tipo de derechos incluso de derechos que Israel como potencia militar ocupante está obligada a brindar que sería proteger a la población civil en situaciones de guerra como la actual o de ocupación militar ¿qué ocurre? el resultado que tenemos que es un estado de apartheid y esto hay que decirlo esto hay que denunciarlo esto no se puede ocultar por más tiempo el problema que tenemos es que efectivamente igual que lo que tú comentabas en términos de sociedad civil esto se reconoce ha sido denunciado por numerosas ONG incluso ONG israelíes y organismos internacionales pero los estados no se atreven a asumir ese término porque implicaría obviamente adoptar una política en consecuencia como se adoptó contra la Sudáfrica de la apartheid y esta es la situación en la que nos encontramos actualmente israelíes no quiere la subvención de los dos estados tampoco otorga derecho a la población palestina de Europa y por tanto resulta un estado de apartheid José pues nos quedamos con esta frase que has dicho que me ha parecido la sentenciadora absolutamente estamos asistiendo ante un genocidio en directo o sea que estas son las palabras que hay que ponerle no nada ni conflicto ni la guerra no o sea no hay igualdad de condiciones esto está siendo una absoluta y profunda masacre es un genocidio muchísimas gracias José por tu tiempo gracias por prestarnos este ratito y seguimos pendiente gracias a ustedes cuando quieran gracias pues Olga para cerrar un poco nosotras que podemos esperar a corto y medio plazo bueno como decía antes dependerá mucho de lo que hagan los gobiernos de la comunidad occidental internacional en los próximos días y semanas hay voluntad de negociar por parte de algunos estados también los estados árabes están hablando y levantando teléfonos pero ahora cuando os he escuchado hablar hay varias cuestiones que son fundamentales tener en cuenta tener en cuenta una de ellas para perpetuar la ocupación ilegal israelí se necesita un estado de guerra perpetuo porque es la excusa perfecta porque se están defendiendo claro con esto no quiero justificar absolutamente nada pero jamás es consecuencia de la ocupación nace al calor de la primera intifada palestina en 1987 ya se llevaba muchos años de opresión del pueblo palestino Hezbollah nace cuando Israel invade el Líbano volvemos a lo que decía antes Luis Moreno Campo el exfiscal de la Corte Penal Internacional mencionando al general estadounidense Macristal la violencia engendra violencia la opresión engendra violencia esto por un lado cuando hablabais antes de la desigualdad el 86% de las víctimas desde 1988 hasta hoy son palestinas la estrategia de elegir a jamás como interlocutor por encima de Al Fatah y de la OLP y de la Autoridad Nacional Palestina por parte de Israel es una estrategia que se aplica una y otra vez a las relaciones internacionales en todo el mundo y esto cualquiera que haya estudiado geopolítica lo sabe que es la estrategia del divide y vencerás y lo consiguieron y ha habido muchísimas tensiones entre partidos políticos de Palestina pero más allá de esos partidos políticos está la sociedad civil palestina que lleva años manifestándose pacíficamente que subraya en los últimos años no somos de ningún partido y esa sociedad civil no puede ser estigmatizada como demasiado a menudo ocurre aquí a través de la narrativa occidental es una sociedad heterogénea como lo es toda la comunidad árabe en Palestina hay mujeres feministas hay gente de izquierdas gente de derechas hay una comunidad cristiana muy activa en política y en la vida cultural hay comunidad LGTBI hay comunidad LGTBI Mohammed Al-Kurd por ejemplo es un palestino activista que además habla muy bien inglés es de Jerusalén Este y que es un interlocutor que ha salido del armario y que dice yo soy gay y hay mucha gente que no son extraterrestres que son humanos y que quieren llegar a fin de mes tener una vida digna vivir con plenos derechos tal y como establece la ley internacional y eso es lo que se les está negando yo creo que es importante tener en cuenta esto no todos son islamistas barbudos y mujeres sumisas ni muchísimo menos antes tú recitabas un poema hermoso yo viví esa ramala que no estaba tan afectada por la ocupación como ahora ramala es la capital de Cisjordania donde por las noches mujeres y hombres se reunían al calor de los cafés para recitar porque la poesía es algo que forma parte de la cultura palestina y esa vida cultural que había en tantos lugares de los territorios palestinos la ocupación y la opresión está acabando con ella también quedarse en Cisjordania es una resistencia en sí misma y la pregunta que debemos formularnos es cuántos palestinos más tienen que morir antes de que termine esta masacre y una observación más que pensaba antes cuántas dictaduras árabes hay en la región que son muy conscientes Israel es el primero que lo sabe por ejemplo Egipto el país árabe más poblado del mundo que firmó la paz con Israel en 1979 por su territorio pasa al canal de Suez importantísimo vía de comunicación y económica un Egipto verdaderamente libre y democrático tiene una sociedad tendría una sociedad que en su memoria colectiva está muy presente la necesidad de dar derechos al pueblo palestino ¿cómo cambiaría la región si en vez de esas dictaduras a las que apoyan nuestros gobiernos occidentales en muchos casos pudieran derivar en una democracia donde la sociedad tuviera más voz y voto evidentemente eso sería algo perjudicial para Israel y eso hay que tenerlo en cuenta también pues Olga muchísimas gracias por tu tiempo por tus palabras por tu labor y sobre todo por expresarlo todo tan maravillosamente que me imagino que todos estos días muchísimas de las mejor citas que nos seguís habéis seguido toda la crónica que ha estado Olga escribiendo narrando y con unas palabras tan certeras así que Olga de corazón muchísimas gracias por estar aquí gracias a vosotras me gusta muchísimo lo que hacéis seguid así valientes muchísimas gracias gracias de corazón Olga sigue haciendo tú la ronda por los medios no te canses nunca porque eres muy necesaria compañera pues nada amiga a todas las amigas de la pecera también la Nicola B a la Jesús la Lourdes la Sara y la Paula se os quiere mucho besito siempre de eso sí gracias por seguir ahí se tiene que ir a hacer charlas ya sabéis que tiene sus cosas ella de las ruedas entonces pues tengo que irme rodando a Valencia en este momento hasta luego amigas pero bueno le cojan las catenarias poco chiste podemos hacer con esto ahora bueno adiós amigas saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras todos los miércoles en Podium Podcast